Mucha gente que han visto mis videos de escritura a mano de mi sistema de escribir me han preguntado cuando yo da una clase de esta escritura, ahora quiero dar los datos de este curso, este va a ser en Bavaria, en Alemania del Sur, en Aschau, y va a ser del 13 hasta el 17 de julio. Yo voy a poner un link directamente a esta academia, se llama Zoma Academia en Aschau, yo he dado muchas cosas ahí, normalmente del tema caligrafía, pero esta es la escritura a mano. Espero que nos veamos aquí en Bavaria, en Aschau. Hasta pronto.